Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos otra vez aquí a Lorena Ancía Bueno, como habéis podido ver en el título, el vídeo de hoy va a consistir en una actualización de mi Closet Tour Es un vídeo que me encanta hacer todos los años, junto con otros, principalmente por dos motivos En primer lugar, por mí, egoístamente por mí, por tener como una especie de guía cronológica de cómo he ido organizando mi armario a lo largo de los años, de los años que estoy aquí en Youtube Y en segundo lugar, y no por ello menos importante, por todos vosotros Tanto por la gente nueva que ha venido desde la última vez que grabé el vídeo, que afortunadamente son unos cuantos como por la gente que ha permanecido en el canal, viéndome vídeo tras vídeo Entonces me apetecía enseñaros cómo lo tengo organizado hoy, en enero de 2019 Además he visto que el último vídeo que subí sobre esta temática fue en verano y el armario varía bastante de una estación a otra Entonces me apetecía enseñaroslo ahora como lo tengo organizado en pleno invierno Así que nada, que por todos esos motivos y porque me apetecía os voy a enseñar cómo tengo yo organizado mi armario Espero que os guste mucho y vamos a comenzar Vale, para comenzar con este Closet Tour me vengo a la habitación de mis padres Y es que aquí se encuentra una de mis últimas adquisiciones en cuanto a organización de ropa Es este burro de aquí, donde tengo todas mis chaquetas y abrigos ¿Por qué está aquí? Pues bueno, básicamente porque en mi habitación ya no entraba Lo tenía puesto justamente en la entrada, pero dificultaba mucho el paso Y al final decidimos que lo mejor era pasarlo a esta habitación provisionalmente en este espacio Pero aquí no se va a quedar Esta es la habitación de mis padres, que posteriormente dentro de unos meses será reformada Y el burro pasará a esta zona de aquí, que ni dificulta el paso ni molesta ¿Por qué lo compré? Bueno, lo compré porque estaba bastante cansada de tener mis chaquetas distribuidas por los diferentes armarios y no saber nunca cuáles tenía Necesitaba un burro o algo parecido, donde yo pudiese tenerlas todas juntas Y que yo viese cuáles tenía Esto me facilita mucho a la hora de salir de casa Porque cuando me he visto, pues las tengo todas a mano Y puedo elegir en función de lo que yo he puesto ese día Entonces nada, os hago así un barrido rápido de las chaquetas que tengo Este abrigo me lo compré este año, no me puede gustar más Son de los que se llevan ahora Es de Zara y estoy enamorada de él Tanto este como de esta chaqueta, que me la compré el mismo día, también en Zara Es de estas cortitas y sobre todo lo que me gusta es que está forrada totalmente por dentro de pelito Lo que hace que sea súper calentita Esta chaqueta de aquí tiene muchísimos años, pero como veis está prácticamente nueva Yo sé que me la he puesto mucho Así que bueno, de momento la he dejado aquí, pero la verdad es que no me la pongo Esta me la compré en Stradivarius hace un par de años Me encanta el color, es súper bonita Pero no abriga tanto como las que os he enseñado antes Esta fue un regalo de mi madre Bueno, un regalo que era suyo, me la dio Y bueno, sí, de vez en cuando me la pongo Luego tengo esta de mango Esta fue un regalo Me la regalaron el año pasado Esta es de Zara También de este año, bueno de este año, de 2018 Tanto esta como esta Me parecen súper bonitas Y originales Se salen un poco más de la norma Estamos acostumbrados más a ver Este tipo de abrigos o este tipo de chaquetas por la calle Y estas son un poco más diferentes Y que cuesta más verlas Y me gustan, ¿no? Me gustan hoy siempre como todo el mundo Y luego tengo esta Que es de Springfield Con una tipo chaquetilla, ¿no? Que no se cierra ni nada Y bueno, también está muy bien Estas son todas las chaquetas que tengo Junto con otro abrigo Que están en la entrada Que es el que más me pongo ahora Y bueno, pues ahora mismo están aquí En esta habitación En este espacio Pero próximamente, como digo Se pasarán a este rincón Ahora ya sí Vuelvo a mi habitación Y comienzo enseñándoos El armario grande Bueno, en esta parte de aquí Vais a poder ver todos mis jerseys Tanto de otoño Invierno Como de primavera Afortunadamente Este armario es bastante grande Lo que me permite tener los jerseys Aquí colocados Durante todo el año Os hago un barrido rápido Y os enseño Aquí tengo todos los jerseys De manga larga Tanto de cuello alto Como los normales Aquí hay jerseys más finitos Ya tirando para primavera Vamos subiendo Y ya son un poquito más gordos Estos son sudaderas Así hace 5 años Hubiese visto en mi armario Todo esto Hubiese estado lleno de sudaderas Pero como veis He ido renovando Renovando mi fondo de armario Y ya solamente me quedan estas 3 Aquí hay chaquetillas Chaquetas Más jerseys Estos son tirando a primavera Y ya estos Son para ahora también Pero son menos gordos Cuando hace menos frío Pues me los pongo Aquí en esta balda Están todos mis jerseys gordos Como veis Que los sortienen Son los más calentitos Y los que más me pongo ahora Están ordenados Sí, lo reconozco Siempre que puedo Los ordeno por colores Es una manilla Que tengo Y en la última balda También tengo Jerseys más gorditos Alguna que otra chaqueta También por ahí De otoño e invierno Y por esta parte Tengo Chaquetas de primavera Para ser sinceras Estas 3 Son chaquetas Que no me pongo Ya no se llevan Pero bueno Las tengo aquí Porque nunca se sabe Y esta sí Esta me la compré En esta de varios años pasados Y me encanta Y luego aquí tengo Estas 2 camisetas térmicas Que ahora también Para este tiempo Me las pongo bastante Bueno Y bajando por aquí Nos encontramos Mayoritariamente Con camisas Alguna que otra falda Y vestido Y mis americanas Bueno aquí tengo 2 short Que me los compré El año pasado Para enero Del año pasado Más o menos Y este año No estoy utilizando mucho La verdad Porque no se llevan mucho Así que Aquí los tengo Bueno Luego aquí tengo Esta falda Esta falda Pichi Lleva aquí Unos tirantes Esta me la compré En Sin Este año Y me encanta Queda súper bonita Lo que pasa Que ahora hace un poco De fresquito La tela no es muy gorda No es muy gordita Y bueno Estoy esperando un poco Para ponérmelo Luego tengo esta falda Que esta sí que es un poquito Ya más gordita Perfectamente Me la puedo poner ahora Es de la tienda Leftys Y no sé Me encanta No soy mucho de faldas Y esta me encantó Luego tengo también Este pichi de aquí Esta falda Con tirantes Como la queráis llamar Es que yo soy malísima Para los nombres Ya sabéis Es el que me puse Para Nochevieja Y me parece Súper súper bonito Es de Zara Y me encanta Luego tengo 4 vestidos Como veis Casi todos son cuadros Me encantan los cuadros Luego por aquí Tengo camisas Todas estas Todas estas son Camisas normales Sobre todo En el color azul Blanca Y rosa Son mis colores favoritos Para vestir Y el gris también Esta ya tiene unos añitos Casi todas Pero bueno Para ponértela Debajo de un jersey Pues quedan bastante bien Luego tengo Estas dos camisas Que son un poquito Más diferentes Que me encantan Las dos son de este año Y de Zara Esta es en gris Con este bordado Aquí delante Que me parece Súper original Y bonito Y luego Tengo esta Tipo pana En color mostaza Lo mismo También aquí Con estos bordaditos Y no sé Me parece Súper súper Bonita Esta me encanta Lo que pasa es que Ahora he hecho Bastante fresquito Y todavía no me las puedo poner Bueno Y luego ya Aquí tengo Americanas Tengo esta Que me la he comprado Este año Bueno A finales del 2018 Me la compré Es de Stradivarius Y es súper bonita También Y luego tengo Estas dos Que son Estas de Zara De Zara Basic En gris También muy bonita Y en azul marino De Stradivarius Y luego Por último Pues tengo estos dos Chalecos Pero este año Tampoco se lleva mucho El chaleco Y no me lo he puesto Ningún día Bueno Así lo tengo organizado Arriba Y abajo Hay zapatos Generalmente Aquí están Los zapatos De verano Pero Como no me caben Todos Los de invierno Hay alguno También por ahí Que es de esta Para esta estación Los zapatos Los vais a ver Repartidos Durante todo el vídeo Porque Ando muy falta De espacio Para guardarlos En estas tres cajas Tengo Son zapatos Todos de verano Aquí abajo Si son todos De verano O sea Todos metidos Por aquí Hay más zapatos Son todos De verano Esos del fondo También son de verano Pero Estos Estas botas Estos Y estos Son de invierno Los tengo aquí Porque es que ya No me caben Y de este armario Nos pasamos A este Aquí En la parte Izquierda Tengo Bolsos Aquí tengo Todos mis Bolsos Organizados Aunque no lo parezca Están bastante organizados Cada uno Con su bolsa Para que no No se estropeen Es una manilla Que cogió mi madre Y que me la ha pasado a mí Entonces tengo Todos mis bolsos Tampoco me voy a detener Mucho Porque ya Esto lo habéis visto En mi colección De bolsos Entonces nada Aquí los tengo Todos guardados Y abajo Tengo más zapatos Estos son los últimos Botines que me he comprado Este año La doctor martin Mis botas rosas Y dos botas También negras Y de este armario Nos pasamos A estos cajones En este cajón De aquí Tengo mis pijamas De invierno Como veis Son súper gorditos Y calentitos Que yo Con lo friorea Que soy Lo agradezco Aquí tengo Los calcetines Que los Rayes Magos Me trajeron Este año La verdad Es que aquí Lo estoy utilizando Poco Porque afortunadamente En casa No pasó frío En el segundo cajón También tengo Pijamas calentitos Un poquito menos ¿No? Bajo la intensidad Del grosor Del pijama Pero también Sigue siendo calentitos Son todos De invierno Como veis De pijamas Como que Voy bastante bien Surtida En el tercer cajón Tengo los pijamas Tanto de primavera Como los de verano Lo pongo entre comillas Primavera Porque aquí en Madrid Pasamos de Casi de Menos 0 grados A 40 Entonces Muy poquito Tenemos aquí Primavera ¿No? O sea Ese clima primaveral Casi no lo Casi no lo tenemos O por lo menos Yo no lo percibo Entonces el pijama Que yo utilizo Son de Pantalón largo Con Una camiseta finita O directamente Con una camiseta De manga corta Y luego ya El resto Todos estos Son de verano Plenamente de verano Con el pantalón Y la camiseta De manga corta O de tirantes Aquí tengo En este cajón La zona de baño Porque bueno Tengo todos mis bikinis Que ya veis Son tres Porque Vivimos en Madrid Y para una vez al año Que vamos a la playa Pues con estos tres Voy más que Más que Surtida Tengo estas gorras Que en contadas ocasiones Me las pongo Y luego estos Son vestidos Playeros O algún mono Playero también Para bajar a la piscina Cuando bajo En fin Todo esto Es destinado A la playa Y la piscina Aquí se encuentran Bueno Estas orejeras Para el frío Aunque la verdad No me las pongo nunca Todo lo destinado Al tema De bufandas Gorros Que más Guantes O sea Tengo muchísimo Muchísimo O sea Tengo aquí Para Para ponerme Durante Veinte o treinta años De todo lo que tengo O sea Es incontable Ahora me ha dado Por los cuellos Entonces tengo este Que es súper bonito Así en gris azulado Este en beige De mygul En rosa Que también me lo echaron Los reyes En fin Bueno por cierto Ya que estoy aquí Os enseño Cómo me ha quedado La colcha Que compré El otro día En el corte inglés O sea Es súper bonita Y creo que le da Un toque Súper Súper cálido Y acogedor A la habitación Bueno No me voy a enrollar Que si no se me va a hacer El vídeo eterno De estos seis cajones Que tengo en la cama Tres Los destino a ropa Los otros tres Los destino A otra cosa Que más adelante En algún otro vídeo Os lo explicaré Os lo enseñaré El primero Ya sabéis Camisetas de manga corta Tampoco las toco Se quedan aquí Durante todo el año Porque como tengo espacio Pues para qué voy a estar Quitándolas Y poniéndolas Lo mismo Si este cajón Lo hubiese visto hace cinco años Estaría lleno Vamos a rebosar De camisetas De manga corta Pero bueno El tiempo pasa La vida evoluciona Los gustos cambian Y en mi caso Cada vez las utilizo menos En este segundo cajón Tengo mis pantalones De invierno Hace también Unos cuantos años Los colgaba Junto con las camisas Colgaba el pantalón Pero me di cuenta De que tenían bastante espacio Para poder guardarlos aquí Sin que se doblen Y sin que estén Demasiado apretujados Y no sé Me gustan como los tengo Organizados así Y más a mano Para saber los que tengo Porque antes Los ponía con las camisas Debajo de las camisas Y no sabía ya Ni los que tenía Entonces nada Que me enrollo Aquí tengo todas mis mallas Que se han convertido Mallas, leggings Como lo queráis llamar Que se han convertido En mi prenda favorita Porque son súper cómodas Y calentitas Ahora para invierno Aquí tengo Los dos vaqueros Que más me gustan No soy muy fan De los vaqueros Y estos dos Son los que más uso Aquí tengo unos leggings También de deportivos De pink De cuando lo compré En Londres Luego tengo Estos vaqueros Junto con el que llevo Ahora Los tengo aquí Atrás del todo Porque no soy muy fan Como digo Del vaquero Y dentro del vaquero De estos y de esos Estos son los que menos Me gustan Entonces los tengo aquí Atrás Y bueno Me los voy poniendo De pascua Y luego aquí tengo Los pantalones normales Pues el militar Color Kaki Estos veis O camel No soy muy mala Para los nombres Ya lo sabéis Pero bueno Luego tengo estos Que también me gustan Bastante Pero los tengo así Organizados Como veis Soy bastante maniática A la hora de organizarlo Todo En este caso Lo organizo por tipo Por colores Por preferencias En fin Este cajón de aquí En su mayoría Lo que tengo Son pañuelos Yo los llamo pañuelos Porque los diferencio De esos que están En ese cajón Con bufandas Y tengo los Los más gorditos Para ahora Para invierno Los de otoño Primavera Que son un poquito Más finitos Y los de verano Digo verano Porque evidentemente Con 40 grados No me voy a poner un pañuelo Pero cuando ya empiezo A hacer buen tiempo Pues me lo pongo Como un complemento Decorativo Para el cuello A mi me gusta Y de vez en cuando Lo pongo No siempre Pero los tengo ahí Porque soy bastante Aficionada Al tema pañuelos Esta la utilizo Para estar por casa De vez en cuando Porque soy bastante Friolera Muy muy friolera Y me venía bien Un tipo de chaqueta Así para casa Así que nada Así tengo distribuido Este cajón Como veis Pañuelos Mucho pañuelo Y alguna que otra chaqueta Para estar por casa Bueno ya vamos terminando Lo prometo En estas cajoneras Tipo mesilla Yo lo utilizo como mesilla La parte alta Y abajo Donde guardo toda la ropa interior Camisetas interiores Calcetines Sujetadores Bueno Tampoco me voy a extender mucho Pero por ejemplo Aquí tengo todos Mis calcetines Tanto de invierno Como de primavera Algunos son más finitos Como soy muy friolera Ahora mismo no me los puedo poner Todos estoy con estos Los más gordos Pero como veis Tengo también El cajón llenito Ya no puede más ser pobre Va a estallar Y también así como curiosidad Y para que veáis Que soy bastante friolera Yo en invierno Utilizo este tipo De camisetas interiores Son de manga corta Las llevo utilizando Muchos años Y tengo mucho frío Entonces Me pongo estas Y luego ya para primavera Las Las de tirantes Y nada Bueno pues aquí como digo Es toda la ropa interior Y por último Otra de mis grandes adquisiciones De hace dos años Ya Fue este zapatero Era de otro color Pero yo lo Lo reformé Lo pinté Le cambié los tiradores Y ahora queda bastante chulo En donde bueno Pues aquí tengo La otra parte De mis zapatos de invierno Aquí están los de charol ¿No? Se llaman Creo Tipo charol Ya os digo Soy muy mala para los nombres No lo tengáis en cuenta Aunque la verdad Que este año Uy que se me viene para adelante Este año Estos zapatos No me los he puesto mucho Bueno Ahora que estoy viéndolo Pero ahora que lo estoy viendo Estos no son de invierno Estos son de primavera Me los compré En el aeropuerto De Madrid En Zara Y este verano Cuando íbamos a Amsterdam Y estos todavía no me los he puesto Porque son de primavera El resto sí son de invierno Aquí tengo los tirando Amarroncitos Estos Estos Son todos Ya veis Zapatos Estos de Zara Que me encantan Estos me los compré En el Primar de Amsterdam Y me parecen súper bonitos Ya sabéis Que los zapatos En Primar Me gustan Me gustan un montón Y por último Aquí están todas Mis playeras Mis deportivas Como lo llaméis Me encantan Adidas Entre nadie Adidas Yo soy de Adidas Entonces como veis Pues tengo ya Unas cuantas Las Converse Estas me las compré En Londres Son todas de De piel Y me parecen No sé Una pasada Y luego tengo estas De Son unas Victoria Que son Estas son tirando a primavera Y están un poco sucias Las tengo que limpiar Pero bueno De momento Las dejo ahí Y ya está Y estos son Todos mis zapatos De De invierno Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Hasta aquí mi closet tour El tour por mi armario He intentado ir un poco más deprisa Para que no se me hiciese el vídeo eterno Ya veremos si lo consigo Tengo que decir Que yo soy de la opinión Que cada uno Tiene que organizar su armario En función de su espacio Y de sus preferencias De todas formas Si mi vídeo sirve Para poder ayudaros O inspiraros En la organización De ciertos espacios De vuestro armario Pues también me sentiría Súper honrada De poder ayudaros Así que nada Lo dicho Que así tengo yo organizado Mi armario En esta época del año En invierno Que espero que os haya gustado mucho Que os haya servido de utilidad Así que nada Que espero que os haya gustado mucho El vídeo Que os haya servido de utilidad Y que nos vemos el domingo Si Dios quiere Y no pasa nada Con un nuevo vlog Y hasta entonces Que paséis una bonita semana Hasta pronto Chau Chau